Alebrijes de Oaxaca sorprendió a los Jarochos del Porto de Veracruz por marcar de 2 a 1 en lo que fue el primer juego de la llave 1 del grupo 7 de la Copa MX del fútbol mexicano. Diego Calderón y Dani Santoya del conjunto oaxaqueño fueron los responsables de terminar la ilusión del equipo de los Tiburones de Veracruz, quienes dieron su mayor esfuerzo para llevarse la victoria. El cuadro veracruzano tuvo que jugar con 10 hombres a partir del minuto 47, tras la expulsión de Daniel Villalba, quien ya estaba amonestado desde la primera mitad, lo que obligó a que el técnico hiciera algunas modificaciones. Al minuto 74 la saga veracruzana se desconcentró y derribó dentro del área Dani Santoya para tiro penal y al minuto 83 el mismo jugador marcó el tiro para dejar las cifras definitivas. Para el BBM Deportes, Alan Pacheco.